Hola, soy Samantha Leiva y soy estudiante de la unidad académica de enfermería número 2 y me enorgullece pertenecer a la Universidad Autónoma de Guerrero. Me considero muy alegre y siempre muestro una cara positiva a cualquier adversidad y siempre tengo una sonrisa, todos me dicen, ay no sonríes tanto en las fotos, pero a mí me gusta salir así sonriendo. Además de eso me gusta mucho disfrutar la naturaleza, el medio ambiente y los paisajes que tenemos aquí en Acapulco. Me gusta salir a caminar, llenarme de aire fresco, de aire limpio y disfrutar siempre de esa flora, de esa fauna que tenemos aquí en Acapulco y en el estado de Guerrero. Me gusta realizar actividades al aire libre, me gusta irme temprano a correr o en la tarde también, disfruto meditar y siempre disfrutar la puesta de sol. Eso me hace sentir bien, me hace sentir contenta, me llena. Voy con todas las ganas y con todo el apoyo de mi gente guerrerense a Guadalajara y tengan por seguro que voy a poner muy en alto el nombre del estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!